Se hizo una medida, una inspección ocular, acá en las oficinas de Canal 2, donde funciona el call center, con personal del Ministerio Público, en el marco de la investigación de este expediente que lo lleva adelante el doctor Lozano. Muy buena predisposición, realizamos la medida, justamente que consiste en una inspección ocular, si realizaron las prelimiterias y todo lo que la Fiscalía habría solicitado en su momento. ¿Cuál era el interés de ustedes en esta inspección ocular? Bueno, estamos, esto es en el marco de la investigación del expediente que se está llevando, eventualmente es una inspección a los efectos probatorios. ¿Cómo es la carácter actualmente del expediente? Creo que el día de mañana recién lo van a hacer conocer causa de imputación, la carácter actual la desconozco, la lleva directamente a la Fiscalía del doctor Lozano. ¿Con qué se encontraron, si se puede conocer dentro de este preio? ¿Las condiciones laborales? Personas trabajando de manera normal, y buena predisposición para la realización de la medida. ¿Cuál es la presencia criminalística de la brigada de investigación? Para hacer la medida, o sea, la inspección ocular, justamente se necesita personal técnico, para hacer todo lo que es planimetría, tomas fotográficas y filmaciones. ¿Cómo eso se realizó ahora? Todo eso hicimos recién. ¿Las condiciones de infraestructura, cuáles son las que ustedes observaron? Bueno, hay varias oficinas de diferentes tamaños, muchas de tamaños pequeños, un poco reducidos, pero bueno, todo eso, como digo, será materia una vez que termine la gente criminalística, hacer las correspondientes perícitos y agregar todo al expediente. ¿Cómo han dado las condiciones laborales para ustedes después de esta infección? Ahora será... En cuanto a... Ahora estaban trabajando, sí, con todas las cuestiones de bioseguridad, pero bueno, lo que consta en el expediente será materia ya de investigación que determinará el doctor Lozano. ¿Las medidas de bioseguridad que se toman, cuáles serían en este caso, por lo que ustedes observaron? No, la gente estaba con la protección correspondiente, justamente nosotros también guardamos la distancia correspondiente, y con barbijo y los protectores faciales. ¿Usted cuando habló de las oficinas, en cada una había disposición de bioseguridad? Sí, en los pasillos de ingreso había alcoholes en gel y desinfectantes. ¿Cómo sigue luego esta infección? ¿Usted eleva un informe? ¿Cómo se va a trabajar? Se eleva el informe, sí, a la fiscalía correspondiente, bueno, obviamente es el doctor Lozano, quien es el fiscal de la causa, él ya determinará cómo continúa la investigación. ¿Usted también tiene participación en el juzgado de control número uno? No, 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 nosotros somos, yo formo parte del Ministerio Público de la Acusación.